Señoras y señores, qué lujo que nos vamos a dar hoy. Porque yo creo que nos vestimos de gala, el estudio se viste de gala, porque pocas veces uno tiene el acceso, digo, como conductor, a tener uno de estos artistas increíbles en el set, en el plató. Este hombre se ha dado la tarea de preservar y difundir el trabajo de uno de los íconos musicales más queridos de México. Y yo me atrevo a decir de todo el mundo, porque nosotros, que en mi caso vivía en Argentina, allá en el sur del mundo, conocía sus canciones. Desde Hollywood dirige una campaña basada en el camino a la felicidad, todas las cosas que hacen bien, los valores que a veces están tan devaluados en la televisión. Él es filántropo, con un interés muy especial por ayudar a la comunidad hispana. Es el nieto de un famoso ícono, insisto, del famoso Francisco Gabilondo Soler, tan conocido como Cricri. Damas y caballeros, quiero que recibamos a Francisco Sanz Polo, ahora con nosotros. Aquí está. Gracias, gracias, gracias por venir. Gracias, muchas gracias, de verdad. Bueno, las gracias a las dos. Yo me encanta que me hayas invitado a este programa tan espectacular, tan humano y sobre todo con un propósito tan bueno, que hacer que la gente sea más feliz y que lleve una vida mejor. Así es. Maravilloso. Entonces, te felicito muchísimo. Gracias, por lo menos lo estamos intentando. Yo digo, vamos, no todo el mundo tiene que saber todo, no siempre el público se renueva. ¿Qué podemos decir de tu abuelo? Porque, ¿puedo tutearte? ¿Sí? ¿Sí? Por supuesto. ¿Qué puedo decir de tu abuelo? Bueno, yo creo que Cricri es... Yo me enteré la primera vez siendo niño cuando el querido Roberto Gómez Bolaños dedica una canción, Gracias Cricri, ¿no es cierto? En la serie de Chao. Entonces, de ahí empiezo a investigar. No había mucho internet en aquel entonces, pero me doy cuenta de lo grandioso. Le dicen algunos el Disney de México. De hecho, que compuso, si no me equivoco, 246 o casi 300 canciones que hasta el día de hoy todo el mundo canta. Recién, fuera del aire, la gente estaba cantando algunas melodías que están impregnadas casi como dominio público. O sea, que ha hecho un trabajo extraordinario y ahora su nieto hace un trabajo más extraordinario para que muchas generaciones conozcan a Cricri. ¿Cómo es la responsabilidad de tomar semejante mochila, semejante maleta de ser el nieto de Cricri y llevar adelante tamaño legado? Bueno, tú casi lo has dicho mejor que yo. Es una responsabilidad enorme. Mira, efectivamente, Cricri, mi abuelo igual, Disney, son contemporáneos. Mi abuelo nació en 1907, en octubre, y él comenzó en México, en la Ciudad de México, con el programa de Cricri en vivo, como era antes. Queda siempre en vivo en 1934. Que me dijeron que era de casualidad, porque cuando fue a pedirle una oportunidad a la escárraga, le dijo que no podía competir con los artistas de la época, que se dedicara al segmento de los niños. ¿Es verdad? Efectivamente es cierto. Esa historia yo la sé por parte de mi abuela. Estuvo casada con él, Rosario Patiño, donde al principio se le negó la oportunidad. Se le negó, además, por otro motivo. Les voy a confesar, y es esto. La XCW, que hoy es Televisa, es el sistema. Sus artistas son exclusivos. Cuando un artista ha trabajado en otra estación, ya no puede ser un artista de Televisa. O en aquel tiempo de XCW. Tenían que salir de esa factoría. Tenían que ser, de alguna forma, inventados por ellos. Así es. Entonces, la verdad de Francisco Gabilón Soler es que él ya había comenzado en otra estación. No es el nombre, pero con un nombre distinto, que era El Guasón del Teclado. Y entonces se nos lo dejaban. Y entonces eso ya, imposible, ¿no? Perdido para siempre. Ya no puede ser artista de XCW. Sin embargo, le pidieron y Emilio Azcárraga, el abuelo, vamos a decir, que era un hombre con mucha visión, desde luego, me dijo, bueno, vamos a ver una oportunidad. Vamos a ver 15 minutos y a ver qué sucede. Y entonces él llega, eso se hizo López Tarso, lo representó en una película, él llega al programa del XCW, él toca el chorrito, toca la patita, sus primeras composiciones, y inteligentemente, Emilio Azcárraga, eso lo sé por mi abuela, lo que hizo es que él se puso a observar niños que estaban con el radio. A ver qué reacción tenía. A ver qué reacción tenía. Y entonces, ya que termina ese primer programa de Cricri, él regresa y di una frase como que esos chamacos estaban pegados en la radio. Y se quedó Cricri en XCW y se quedó para siempre. Para siempre. Hasta los 60's, cuando ya lo invitaron a ser parte de Televicentro, precursor de Televisa, de la Ciudad de México. Y en ese momento, él estuvo un año, como un año en televisión, ya no quiso seguir en televisión. Y no quiso seguir por lo siguiente, que le voy a platicar, porque él me explicó, a mí yo le pregunté, bueno, yo era niño, yo le decía, pero la televisión, por favor, oye, qué bonito que mi abuelo está en televisión. Y me decía, no, es que mi medio no es la televisión. Y dice, porque él me explicó lo siguiente, yo soy un, más que músico, yo soy un profesional de la imaginación. Y la imaginación, viene a través de la radio, ¿no es cierto? Es a través de la radio. O sea, la radio, y el que ha trabajado en radio, sabe que el público está completando tu obra con su imaginación, como esas radionovelas famosas. Claro, y cualquier sonidito, uno se imagina el bosque, lo que quiere imaginarse, no necesariamente es imagen, el éter produce... ... ... ...